Señor Saharaui, señor Vicepresidente de Gobierno de Canario, señor Presidente de Camilo, señor Teniente Ariscal de Ayuntamiento de Canarias y Diputados Nacional, señor y amigo Carmelo Ramírez, Presidente de Fediza, señor Xavier Serra, Presidente de Fediza, ¿dónde estás? Amigas y amigos del pueblo saharaui, amigas y amigas de Argelia, señor embajador, diputados, senadores, periodistas, Asociación de Amigos Policía de Argelia, gracias a la gran Argelia para acompañarnos y ayudarnos durante más de 45 años. Gracias. El apoyo y el compromiso del pueblo de Argelia, del gobierno de Argelia, del espatuto de Argelia, de la sociedad civil argentina. Gracias. Gracias también a nuestros amigos de Sudáfrica, ¿dónde está mi amigo? Gracias. Gracias a Sudáfrica de Mandela, de los combatientes de Sudáfrica. Han estado al peli del cañón siempre, nunca fallaron. Gracias a quienes vienen de Europa, pero gracias al movimiento del español, gracias a los canarios, gracias a nuestros amigos de Panamá que están aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes. Tengo que expresar nuestra sinceridad de la Canaria por acoger esta 45 de UCOCO en Canarias. La UCOCO es una conferencia europea. ¿Cuántas ciudades europeas están mucho más preparadas que Canarias para acoger la UCOCO? Sin embargo, los organizadores, Pierre y su equipo, han decidido que sea en Canarias. A 100 kilómetros, como decía Inés, del Sáhara Occidental, la ciudad europea más próxima a Canarias. Por lo tanto, es un mensaje claro a los políticos, a Marrocos y a todo el mundo, que el movimiento europeo internacional está decidido a seguir esta batalla. La próxima probablemente estará mucho más cerca. Gracias a los obedeceros. Gracias. Tengo que agradecerle al movimiento Canario y su apoyo, a la sociedad civil Canaria y su apoyo, a las acciones, al gobierno, al cabildo. Gracias, Antonio, por el apoyo del cabildo. Gracias, Quevedo, que me acompañó ocho años en España, que cuando estaba en la mesa del Congreso recurría a Quevedo. Cuando estaba cualquier cosa, llamaba a Quevedo. Gracias a nuestros amigos canarios, por el apoyo constante y por todos sus años de compañeros. Hoy recordamos, decía Inés, que es el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy también es aniversario de la Declaración del Derecho de los Póblos a la Determinación. Dentro de dos días se cumple un año del tuit de Trump. Aquel tuit que envalentonó tanto a Marrocos que se iba a comer al mundo, no solo a los saharauas. Y que lo empujó a la aventura de apoyarse a Israel. ¿Saben ustedes por qué se apoyó a Israel? Es por el pánico a la guerra con los saharauas. El retorno a las autoridades, que era un pánico tan fuerte en Marrocos que lo obligó a hacer esos acuerdos con Israel. Pero eso no le va a sacar la casta del foco. Israel está con Marrocos desde que se comenzó a construir los muros, hace muchos años. Algunos de ustedes probablemente es los primeros que participan en este juego. ¡Gracias!